Mi abuelo que, no le he hecho muchas ganas de ver ¡Nos ha acanchado! La casa me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo me acuse, y me viene a pedir que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal ¡Nos ha acanchado! Y yo me acuse, y me siento muchas ganas de ver ¡Estamos llenoso! Ouuu...